Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudeste bonaerense a nuestra provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, nuestro país todo. Lo que vamos a compartir son imágenes. Imágenes de Coronel Dorrego capturadas por los operarios del Cable Video Sur que salían periódicamente a recorrer el pueblo y transmitían estas imágenes en el noticiero de la noche. Año 1994. ¿Cómo era Dorrego en 1994? ¡Suscríbete al canal! Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida capaz, como eres de ser tía, 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 tía. Sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía, caeré un picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez, no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer. Bien o mal, se acerca al final, mi triste final. ¿Y qué les pareció? Un Dorrego distinto, ¿no es cierto? Ya muy lejano en el tiempo, ya con sus tres décadas en el pasado. Querida gente, nos despedimos no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de tres maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre aportan y enriquecen. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece en la información del video. Nos vemos en el próximo.